Y ahora hablamos de Irán, donde continúa la campaña presidencial para nombrar al sucesor del presidente Mahmoud Ahmadinejad. El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, aclaró que no apoya a ningún aspirante a la jefatura de Estado. Yo no apoyo a nadie en particular. Muchos críticos afirman que he dado mi apoyo a una persona, pero yo quiero aclarar que no respaldo a nadie en particular. Insto a todos los candidatos a ganarse la confianza del electorado y hablar con diplomacia. Se pueden criticar los problemas, pero no de una manera maliciosa. Hay que prometer no ser turbio. Hay algunos con una mentalidad equivocada. Prefieren la ideología de nuestros enemigos que la nuestra.